Y con el restante del pescado, porque eran dos mojarras, o sea, lo pides posteado, la cabeza la haces en caldo y le pones una de las colas, la más flaquita. Esto ya está marinado, tiene sal y ajo y unas gotas de limón y pimienta. Vamos a poner un sartén con suficiente aceite. El sartén va a ser de la medida que ustedes quieran, eh. Yo escogí uno pequeño porque así me gusta. Ahora, aquí tengo el sartén y un ajo machacado, se lo voy a agregar al aceite. Vamos a esperar que esté bien caliente el aceite para agregar el pescado para que no se pegue. Porque si ustedes ponen el pescado ahorita que el aceite todavía está frío, se les va a pegar el pescado y va a ser muy difícil de retirar. Ese, bueno, eso yo ya lo descubrí porque tantas veces que he freído pescado y antes se me desbarataba. Pero ahora ya sé. Y así no le ponemos harina, como mucha gente. Como hay mucha gente que, por ejemplo, tiene así el pescado y en un plato pone harina y lo, como que lo talquea. Entonces, ese es otro tip, así no se pega. Pero le estamos agregando harina, ¿no? Entonces, como que no. Entonces, lo vamos a hacer ahorita que esté calientito el aceite. Como unos tres minutos en lo que calienta. Como podemos observar, ya el aceite ya está calentando bastante. Entonces, vamos a poner nuestra posta. Va a salpicar un poquito de aceite. Recuerda que siempre que se hace pescado frito, la estufa termina salpicada de aceite. Así que, ya después vamos a limpiar, obviamente. Así que no estén de criticones, por favor. Miren, qué bonita. Voy a contar el tiempo para ver en cuánto tiempo se doran bien de un lado. Y se le da la vuelta, ¿eh? Para que así ya sepan. Pero miren qué bonito. Como pueden ver, no se están pegando. Miren. Vieron, se mueven muy fácil. Quiere decir que no se han pegado a lo que es el sartén. Yo lo puse en este sartén porque me gustan mucho estos sarténcitos de barro. Se ven muy bonitos, ¿no? Muy monos. Muy mexicanos. Qué les parece que mientras se fría el pescado, vamos a hacer una ensaladita de lechuga, ¿sale? Así va quedando nuestra ensaladita. La vamos a cortar a lo largo porque no queremos hacerlo picadillo tampoco, ¿no? Que se sienta la lechuguita. Ya volteé uno. No les engañe, ¿eh? Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo porque yo mismo no estoy grabando. Así es que, permítanme que acomode. Ahora sí. La vamos a voltear. Con cuidado. ¿Vieron? ¿Vieron que no se pegó? Porque todo consiste, para que no se pegue en el sartén, todo consiste en agregar suficiente aceite que esté bien caliente el aceite al momento de poner la posta o el pescado. Lo que vayan a freír. Si va a ser en posteado o a ser así, entero. Y dejar, ya que esté bien, a como sea, les guste el frito de un lado, ya lo pueden voltear. Si me escuchan un poco bajita la voz, es porque ando con gripa, así que discúlpenme. Mientras tanto, ya tenemos nuestra lechuguita aquí. La vamos a lavar, la vamos a desinfectar. Y para eso vamos a necesitar agua de garrafo. O sea, agua limpia. Ya te voy a agregar un poquito más. Ya la lechuga la lavé muy bien. Y la desinfecté, pero ahorita la puse un poquito en agua. Con unas, un chorrito de vinagre. Porque a mí así me gusta. La desinfecta mejor que esos productos químicos, la verdad. Aunque ya la había desinfectado antes. Aquí la vamos a dejar un ratito. Le pusimos cebolla y su tomate. Ya está nuestro pescadito bien bonito, bien frito, mire. A ver, aquí tantito como que. Ponemos un plato con papel absorbente o servilleta o papel estraza. Y vamos a sacar el otro. ¿Vieron que no se pegó? Está bien calientito este aceite. Y miren que bonitas, quedan bien fritas. Las vamos a poner a que se escurran porque no queremos tomarnos toda la grasita, ¿verdad? Ahora sí, vamos a emplatar. Y vamos a agregar nuestra lechuga. La vamos a decorar con esta ramita así, que se vea bonito. Así que se vea linda. Y tiene nuestros colores, verde, blanco y rojo. Y le vamos a agregar la posta, la cual ya está muy, aquí muy rica. Y así queda nuestro plato. ¿Recuerdan nuestra salsa de piña con habanero? Pues aquí la vamos a utilizar. Y así queda nuestro rica, nuestra rica posta con la ensalada. Miren, en 10 minutos tenemos lista una comida deliciosa. Muy delicioso, nutritivo. Tenemos ensalada, carnes, carne blanca. Y así queda nuestro rica, un ripo, a la timesalada. Sue el Noel, lo tenemos ya. Empezamos a romper el